Desde hoy se registra una disminución en las precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Esto debido principalmente a que la vaguada que se encontraba sobre el país ha empezado a debilitarse y los vientos que llegan desde el este noreste ya no estarán arrastrando esos fragmentos significativos de nubes localizados al norte de la región del Caribe. Pero desde hoy estará prevaleciendo un ambiente muy frío, sobre todo hacia la cordillera central y también la región norte de República Dominicana. Esto debido a que esta noche comienza la temporada más fría en el país y por lo tanto se extenderá por lo menos hasta finales de febrero, principios de marzo. Así también la temporada frontal estará extendiéndose hasta finales de marzo. Ya había comenzado anteriormente a principios de noviembre. Es un periodo muy corto de temperaturas frías que llegan desde el norte de la región del Caribe impulsados por los vientos del este noreste y también los sistemas de altas presiones que se ubican al norte de nuestra zona de pronóstico. Y esa masa de aire fría ha sido dejada por los frentes fríos que en los últimos días han pasado al norte de nuestra región. Precisamente hay un débil sistema frontal que estará saliendo durante los próximos días. Pero en lo que resta de enero tendremos la incidencia de tres sistemas frontales incidiendo directamente en República Dominicana. El primero lo hará el próximo miércoles y para entonces habrá un aumento de las precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Así también el 27 de enero estaría llegando el segundo sistema frontal en este mes y posiblemente también para el 31 de enero esté haciendo contacto con República Dominicana el tercer sistema frontal con precipitaciones porque esos sistemas atmosféricos estarán desarrollando algunas vaguadas que estarán estableciéndose en el territorio nacional. Mientras tanto desde hoy hasta el sábado no se prevén precipitaciones de importancia. Algunos chubascos podrían aparecer en el transcurso de las tardes y en las noches porque los fragmentos nubosos seguirán llegando hasta el territorio nacional. Desde el domingo empezará a llegar también más humedad a República Dominicana y por lo tanto las lluvias estarán más presentes y el miércoles próximo estarán aumentando de manera significativa cuando el nuevo sistema frontal ya esté ubicado justo al norte de República Dominicana desprenda una vaguada al país y así aumente la producción de precipitaciones. Un ambiente fresco se estará viviendo desde esta noche en gran parte de República Dominicana y así seguirá durante varias semanas este panorama meteorológico. Estas han sido las informaciones del tiempo.